¿Cuál es el honor de los organizadores de la Universidad de Madrid? No, porque luego hablaremos de eso, entonces, por no dar lugar a confusión, pero bueno, sí que evidentemente soy muy fan de Python, me encanta Python, nos encanta en general a todos los que hacemos ciencia, ahora les voy a explicar por qué, pero vamos que soy un aficionadillo, entonces estar aquí con ustedes, que son los verdaderos pitonizos, la gente que realmente, pues no sé, tengo un poco, ¿saben esto del síndrome del impostor? No sé si conocen la cosa esa. Pues, para que se hagan una idea, yo me siento ahora mismo un poco como el taxista de Fernando Alonso, ¿no? O sea, ustedes imagínense que llega Fernando Alonso, se sube a tu taxi y dice, lléveme al centro. Bueno, conduce tú, ¿no? Bueno, como ven de Photoshop, también aficionadillo. Pero la idea, sobre todo, que quería transmitir hoy es que la ciencia y la programación, la computación están íntimamente relacionadas, ¿no? Hubo una época en la que si uno quería ser científico, en particular físico, lo que tenía que hacer era estudiar muchísimas matemáticas. Hoy en día eso, bueno, sigue siendo cierto, las matemáticas son un pilar, pero yo creo que otro pilar casi tan importante es también todo el tema de la programación, ¿no? Entonces, son, yo creo que los dos pilares que yo creo que cualquiera que quiera meterse en una carrera científica, sobre todo en física, pues son los que tiene que dominar. Y luego ya según cada uno el carácter que tenga, las cosas que le apasionen, pues puede estirar más por un lado que por otro, ¿no? Bueno, por supuesto, cuando digo programación, digo lo que los físicos entendemos por programación, que igual, bueno, más o menos, ¿no? O sea, tengan en cuenta, ¿no?, en nuestro desagravio que no hemos recibido una formación académica, ¿no?, en estas cosas, sino que uno aprende así casi de forma autodidacta y un poco como buenamente puede. Pero estoy seguro que si cualquiera de ustedes viera las cosas que escribimos, pues yo mismo o mis compañeros, se les pondría una cara como… ¿Se acuerdan cuando nuestras madres entraban a nuestra habitación y veían los disquetes sobre la cama y la ropa tirada por el suelo? Bueno, se les pondría una cara un poco así, ¿no? Bueno, para que se hagan una idea, la mayoría de los físicos hablan de Fortran como un lenguaje de programación. Para que eso es un poco da una idea de cómo va el tema. Pero, bueno, lo que quería decirles es que yo, por ejemplo, ¿no?, si para Machado su infancia era un patio de Sevilla, para mí mis recuerdos de infancia son sobre todo estas dos cosas, ¿no? La maravillosa obra de Cosmos de Carl Sagan que marcó mucho lo que era mi infancia y, por supuesto, el Spectrum, mi Spectrum. A ver, se me está notando un poco la edad, pero ¿conocen el Spectrum, no? ¿Hay gente aquí que conoce el Spectrum? ¿Sí? Un aplauso para el Spectrum, hombre, ¿no? Podemos no dar una pausa el Spectrum con su teclado de goma, hombre, por favor. Bueno, mis amigos tenían Comodores o Amstrad. El Amstrad molaba mucho con ese teclado, ¿no? Decíamos que era una computadora, el Amstrad. Y nos peleábamos, ¿no?, sobre cuál era mejor y tal. Y mis ídolos en la infancia eran, no sé si les sonará, bueno, este es Carl Sagan, Sagan en inglés, es el autor de Cosmos. Y yo no sé si alguno conoce a este joven que está aquí en esta foto, claramente ochentera, ¿no?, con ese televisor. Aquí está con su Spectrum. ¿Saben quién es? Si les digo Dynamic, ¿les suena de algo? La primera gran compañía de videojuegos de España, el Abusing Bell, Profanation, Babaliba, Fantomas, un crack. Víctor Ruiz, uno de mis ídolos de infancia, o sea, eran un astrónomo y un programador, ¿no? Era la gente a la que yo admiraba. Y, bueno, las revistas que leía, ¿recuerdan la microhobie, la micromanía, tribuna de astronomía? Molaba mucho. Yo no solía tener dinero para comprarme siempre la microhobie, pero siempre que pillaba ir al kiosco corriendo a comprar la microhobie era el highlight de la semana, ¿no? Pues, bueno, esta era un poco la esquizofrenia en la que me movía. Y, al final, estoy muy contento de haberme decidido por la faceta científica, porque de esa forma me permite compaginar esas dos pasiones que tenía, ¿no?, desde jovencito. Porque, como les digo, también como científico haces mucho uso de este tipo de cosas, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la programación. Y todo este rollo que les he venido soltando, al final, es para decirles que puede haber un trasvase de talento muy eficaz entre las áreas de todo lo que es informática y computación y la investigación científica. Luego intentaré reincidir un poco más en esto, ¿no?, pero creo que es muy importante. A veces la gente está un poco cansada de lo que está haciendo y quiere darle un giro a su carrera. Entonces, les invito a considerar posibles carreras científicas como… En fin, la cosa está como está, tampoco les quiero engañar, no es fácil, evidentemente, considerar un puesto de trabajo, ¿no? Pero, bueno, que puede ser un sitio, porque hay mucha demanda cada vez más, ahora les explicaré por qué, de este tipo de perfiles, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, no creo que ustedes tengan problemas de puesto de trabajo, ¿no? Yo, de hecho, con mis hijos lo que les digo siempre es que, bueno, me encanta que estén siempre con el ordenador, porque yo no sé lo que ellos van a hacer cuando sean mayores. Probablemente, los trabajos que ellos vayan a hacer, los trabajos que existan cuando ellos sean mayores, no existen todavía. Entonces, lo importante es que tengan la capacidad de aprender cosas nuevas, porque lo estamos viendo que cada vez los trabajos van cambiando más rápidamente. En los tiempos de nuestros abuelos, las profesiones estaban bien definidas. Uno era notario, o era fontanero, o era abogado, o era carpintero, y eso era siempre así, generación tras generación. Hoy en día estamos viendo que las profesiones aparecen y desaparecen dinámicamente, incluso a lo largo de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, lo importante, sobre todo, es tener una capacidad para adaptarte a esos cambios y para aprender cosas nuevas, ¿no? Y creo que eso es una habilidad que se desarrolla de forma muy marcada cuando uno se dedica mucho a trabajar con ordenadores y a programar. Claro, esto tiene un problema, ¿no? Porque todavía, o sea, nosotros podemos tomar café, pero eso está mal visto dárselo a los niños. Entonces, una duda que tengo, no sé si alguien sabe a qué edad, una vez que ya empiezan con Python, se les puede empezar a dar café, porque si no la cosa no funciona muy bien. Bueno, luego haré un poco de… o intentaré explicar un poco por qué Python es especial para un científico, qué es lo que lo hace una herramienta ideal y por qué está empezando a imponerse, sobre todo entre la población joven de la nueva generación de científicos. Pero básicamente es esta lista de cosas que he puesto aquí, que ustedes ya conocen muy bien, por supuesto, pero es muy atractivo por una serie de razones. Principalmente, sobre todo porque está muy extendido, todo el mundo lo tiene, todo el mundo sabe usarlo, todo el mundo por lo menos a nivel básico es capaz de trabajar con herramientas hechas en Python. Tiene una comunidad muy grande, entonces es muy fácil o es muy probable que alguien ya haya resuelto un problema que tú tienes o por lo menos que haya puesto los cimientos para que puedas resolver el problema que tienes que resolver. Y tiene un cociente entre potencia y complejidad que es muy adecuado en el sentido de que puedes hacer cosas relativamente sofisticadas con relativamente poco esfuerzo. Y eso es algo que valoramos mucho porque nosotros, como todo el mundo, andamos siempre muy pillados de tiempo y lo que quieres es hacer algo que funcione para poder hacerlo lo antes posible y sacar tu paper lo antes posible y hacer el mayor número de papers que puedas. Bueno, antes de empezar a meterme en la cosa de los misterios del universo, les quiero hablar, pero muy brevemente, sobre el sitio del que vengo, el Instituto de Astrofísica de Canarias, que está aquí. Canarias está aquí. Esto es una conclusión interesante. No está aquí, como aparecía a veces en los teléfonos, está aquí donde está la estrellita. Y es uno de los tres sitios más, uno de los tres mejores sitios para observar el universo. O sea, hay tres grandes observatorios donde se colocan los mayores y los mejores telescopios del mundo, que son en Canarias y en Hawái, por razones parecidas. Hawái está aquí, casi que se me sale. Podría haberlo puesto por aquí, pero no sé. Y luego, por razones muy diferentes, los desiertos de Chile también son muy interesantes. Entonces, como digo, aquí están algunos de los mayores telescopios del mundo. De hecho, ahora mismo el mayor telescopio del mundo es este, el Gran Telescopio Canarias, que está en la isla de La Palma. Aquí está, estos son los dos observatorios que tiene el IAC, uno en Tenerife, otro en La Palma, en montañas muy altas. Y aquí está la sede central, que es donde trabajaría cualquiera de ustedes que quisiera venir a trabajar con nosotros en el IAC. Estas son las áreas principales de trabajo que hay en el instituto, pero bueno, en general le damos a todo lo que se pueda que tenga que ver remotamente con el cielo. Por ejemplo, para darles una idea, tenemos incluso gente que trabaja en arqueoastronomía, estudiando, haciendo arqueología y estudiando cómo veían el cielo las culturas antiguas y qué podemos aprender de esas culturas a partir de la forma en la que ellos veían el cielo. Pero bueno, a lo que iba. En astrofísica, que es mi campo, una cosa que queda clara es que Python se está volviendo muy popular, sobre todo entre la población más joven. Yo hice un survey en mi instituto antes de venir aquí, o sea, el IAC es un sitio bastante grande, debe haber del orden de 500 trabajadores en el instituto. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que, bueno, mandé un correo general preguntándole a la gente, pues, que quiénes usaban Python en el día a día de su trabajo, que me contaran un poco lo que hacían para yo poder dar aquí una visión un poco global. Todas las respuestas que recibí eran de gente más joven que yo. Entonces, se utiliza sobre todo para temas de visualización, herramientas de análisis, para manipular cosas interactivamente y verlas y representarlas. Y en ese sentido está sustituyendo lo que hasta ahora, bueno, lo que la gente de mi edad para arriba suele usar, que es una cosa que se llama IDL, que igual no le suena, se llama, esto es Interactive Data Language. Y es un paquete que hace años que no comprábamos licencias, pero antes cuando las comprábamos costaba 1.500 euros cada licencia de ese orden, ¿no?, para darles una idea. Y sin embargo, bueno, a mí me parece que Python, yo que conozco las dos herramientas, Python te da muchas más posibilidades, es gratis, es universal, y sobre todo está muy integrado dentro de la comunidad de código abierto, que es algo también que en la comunidad científica es muy popular. En cuanto a para qué lo usa, sobre todo la gente con la que, por lo menos con la que yo trabajo, con la que tengo más contacto, es como les decía, para cosas interactivas. O sea, yo tengo un cubo de datos enorme de terabytes de datos y quiero, pues no sé, hacer una representación tridimensional de alguna simulación, cosas como las que les voy a enseñar luego. O sea, visualizar, hacer representaciones gráficas, hacer movies, todo ese tipo de cosas. También para crear herramientas que distribuir a otros. Por ejemplo, quiero hacer un paquete para procesar datos, quiero hacer un paquete para hacer determinado cálculo. Yo sé que si yo lo hago en Python y lo cuelgo en algún repositorio, lo pongo en GitHub, pues yo sé que la gente va a utilizar esa herramienta y me van a citar en sus papers y entonces me pondré contento y eso me va a venir bien para el currículum. Machine Learning, una cosa muy importante que se está imponiendo cada vez más en todos los ámbitos de la ciencia y ahora les contaré algunos ejemplos. Hay paquetes que ya vienen hechos. Yo a finales de los 90, a principios de los 2000, empecé a hacer algunos pinitos con redes neuronales y me las programé en Fortran. Ahora hay cosas súper potentes que las encuentras ya hechas, incluso gente como Google hace herramientas que distribuyen libremente y bueno, se suele utilizar Python como plataforma para trabajar con estas herramientas. Es menos común, pero también se pueden hacer cálculos pesados, cálculos de supercomputación y para eso existen módulos como MPI for PI, que es un módulo para paralelizar código Python y correrlo en superordenadores. Y bueno, aquí he puesto una lista con algunos de los módulos que más utilizamos, insisto, un poco como base sobre la que luego construimos nuestras herramientas. Pero bueno, en esta charla el título era que era sobre los misterios del universo y de momento no hemos hablado mucho de misterios, así que vamos a empezar a hablar de algunas de estas cuestiones que seguramente serán probablemente lo que más les pueda interesar a ustedes. Entonces, vamos a empezar hablando de un par de cosas que es lo que yo llamo la física tenebrosa y me gusta llamarlo así porque sobre todo son cuestiones que yo no sé si les sonarán, pero hay dos temas en física que ahora mismo son muy, bueno, probablemente los mayores problemas que hay ahora mismo en la física fundamental, que son la materia oscura y la energía oscura, que no tienen nada que ver, pero las dos se llaman oscuras, pero no porque sean oscuras ni por nada. Yo no sé por qué se les pone ese nombre. Los físicos son muy malos poniendo nombres a las cosas porque no son oscuras, pero bueno, se las llama así, un poco por desconocimiento, porque no sabemos lo que son y entonces, bueno, pues por eso lo de la física tenebrosa. Un poquito de introducción porque no sé cuántos familiarizados están ustedes con el universo, o sea, no sé si conocen el universo, ¿saben lo que es el universo? Es todo. Pues por darnos un poco una idea de las escalas que tenemos, por supuesto sabemos el sistema solar, tenemos el sol, los planetas, esta imagen no está a escala, evidentemente. Es imposible representarlo a escala y que se vean todas las órbitas y que se vean los planetas, así que tenemos que hacer un poco de ejercicio de imaginación. Luego fuera de ahí, pues tenemos en cuestión de decenas o centenares de años luz, no se ven muy bien. Yo no sé si sería posible apagar alguna de estas luces porque tengo algunas diapositivas que son un poquito oscuras, tenebrosas y no sé si… además pegaría mejor con el ambiente de la charla, ¿no?, tener un poco de oscuridad y de tinieblas aquí. Bueno, estas son las estrellas, aquí está el sol en el centro y estas son las estrellas que hay en nuestra vecindad solar, ¿vale? Esta barra son 100 años luz de distancia. Año luz, por supuesto, como todos sabemos, que es una unidad de distancia, no de tiempo, ¿verdad?, que todos lo sabemos, está muy claro. Año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Ah, perfecto, gracias, muy bien. Un aplauso. Gracias. Ahora podemos hablar de la física tenebrosa. Claro, antes no tenía impacto, ¿no? Vale. Así también de paso el que quiera echarse una cabezadita, pues tampoco molestamos. La galaxia, el sistema solar está metido en una galaxia, saben que nuestra galaxia tiene forma espiral, probablemente esto ya sí lo saben. Lo que no sé si tienen claro es que este circulito de aquí representa, no solo representa el sol, representa todas las estrellas que podemos ver a simple vista, están metidas dentro de este circulito. De hecho, este circulito es bastante más grande que las estrellas que podemos ver a simple vista. Esto nos da una idea de lo grande que es la galaxia, ¿no? El centro galáctico, por ejemplo, no podemos verlo porque en la dirección hacia el centro galáctico hay un montón de polvo y gas, todos estos brazos, todo esto que vemos aquí es polvo y gas que nos tapa el centro de la galaxia, ¿vale? Así que no lo vemos. Igual, alguien a lo mejor ya se ha dado cuenta que esta foto tiene un poco de trampa porque no tenemos ninguna forma de salir de la galaxia para poder sacarle esa foto, ¿no? No hay un palo selfie suficientemente largo como para hacer este selfie. Entonces, nosotros básicamente viendo las estrellas que podemos ver, a simple vista son estas, luego con telescopios podemos ver algunas más, nos hacemos una idea de que nuestra galaxia debe ser más o menos así. Pensamos, esto es otra galaxia que vemos en el universo que pensamos que se parece a lo que creemos que es la nuestra, pero no hay forma de estar seguros. Y luego, si nos salimos incluso mucho más lejos, pues lo que vemos es que hay, esto es una imagen, lo que se llama la imagen de campo profundo del Hubble, que es la imagen más profunda que tenemos de objetos más lejanos, donde vemos que todos estos puntitos, cada puntito que aparece aquí es una galaxia, ¿vale? Una galaxia como la nuestra tiene 200.000 millones de estrellas, que son muchas. Esto es 2e11 estrellas aproximadamente. Y en el universo observable estimamos que debe haber también del orden de cientos de miles de millones de galaxias. Así que, bueno, que el universo es muy grande, ¿vale? Les quiero hablar un poco de cómo están distribuidas esas galaxias y la red cósmica y para eso tenemos que hacer un... Bueno, voy a empezar desde el principio. Esos circulitos que van viendo, voy a poner el vídeo desde el principio otra vez. Cada circulito es un factor 10 en tamaño, ¿vale? Esto es el sistema solar, nos vamos alejando, vamos a ir haciendo zoom hacia afuera y cada circulito que debemos meterse hacia adentro es un factor 10. Vamos multiplicando por 10 el tamaño de lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces salimos del sistema solar, de las estrellas, salimos de la galaxia, es lo que les decía antes en este viaje imaginario. De nuevo, cada circulito es un factor 10. Llega un momento que nos vamos alejando y lo que vemos son muchas otras galaxias, cada vez más. Y cuando nos alejamos lo suficiente, lo que vemos es que básicamente todo está lleno de galaxias. El universo es una especie de gran fluido galáctico, ¿no? Los cosmólogos a veces hablan del flujo de Hubble, refiriéndose a toda esta congregación. Es como si las galaxias fueran las moléculas de una especie de fluido. Y lo interesante es que aquí no se aprecia mucho, pero esto es una recreación artística, ¿vale? No tiene nada de científico. Pero la forma en la que están distribuidas estas galaxias en el universo no es homogénea, sino que tiene una estructura muy clara, que es lo que llamamos la red cósmica, que es lo que les voy a enseñar ahora. Les voy a enseñar una simulación, esto es una simulación numérica, hecha por superordenador, en la que cogemos el universo, le ponemos las condiciones iniciales y lo dejamos evolucionar con toda la física que conocemos y nos vamos a encontrar con esta simulación. Lo que estamos viendo es la distribución de la materia en el universo, ven que forma una especie de telaraña o una especie de red en tres dimensiones, donde en los nodos de esa red es donde se acumula más la materia y donde se forman sobre todo los cúmulos de galaxias y las galaxias. Esto es un instante dado en la vida del universo y estamos haciendo un viaje, un recorrido en un cubo de unos 2.000 millones de años luz. Y esa es más o menos la pinta que tiene. Y si les parece un poco raro que el universo sea así, les comento que cuando observamos cómo están distribuidas estadísticamente las galaxias, observacionalmente, resulta que se parece mucho las propiedades estadísticas que observamos a las de estas simulaciones. Esto es lo que se hace realmente en cosmología, se hacen simulaciones de cómo debe ser el universo con la física que conocemos, se extraen parámetros estadísticos de esa simulación, las distribuciones, funciones de autocorrelación, este tipo de cosas, y se compara con las que observamos y vemos cuánto se parecen. Y la verdad es que se parecen muchísimo. Vuelvo a lo de la materia oscura porque en todas estas simulaciones el elemento fundamental es la materia oscura. ¿Por qué? Porque resulta que la materia oscura es el 84% de toda la materia del universo. No sabemos lo que es, no la hemos detectado. Pensamos que la materia oscura es una forma de materia que solamente vemos interactuar por gravedad. Pensamos que también puede interactuar por fuerza nuclear débil, pero eso no es seguro del todo. Y lo que sí sabemos es que no interactúa por fuerza electromagnética. Y eso quiere decir que es invisible. Es invisible porque la luz es una radiación electromagnética, entonces si no interactúa con el electromagnetismo no se puede ver. Es invisible y además no se puede tocar. Todas las interacciones que nosotros percibimos de cosas que tocan otras cosas son interacciones eléctricas, básicamente, electromagnéticas. Las moléculas se forman por interacciones electromagnéticas. Todo el mundo que nosotros conocemos se debe fundamentalmente a la fuerza electromagnética. Bueno, la materia oscura no es sensible a esa fuerza. Entonces, es una forma de materia, es una sustancia que permea todo el universo, que es mucho más abundante, cuatro o cinco veces más abundante que la materia normal de la que estamos hechos nosotros y que pensamos que no forma estructuras, no forma planetas, no forma estrellas. Es simplemente una especie de fluido más o menos homogéneo que rodea toda la galaxia. Entonces, eso quiere decir que ahora mismo nos están atravesando millones de partículas de materia oscura sin que nosotros lo sepamos ni podamos hacer nada al respecto. Pensamos que esas partículas se mueven a unos 200 kilómetros por segundo, que es una barbaridad. No kilómetros por hora, kilómetros por segundo, ¿vale? O sea, en un segundo media península ibérica. Pues esas partículas nos están atravesando probablemente a millones, no sabemos cuántas. De hecho, hay gente que piensa que puede haber una relación, o sea, que la materia oscura puede ser capaz de inducir cáncer, porque de vez en cuando, si realmente interactúa por fuerza nuclear débil, de vez en cuando alguna partículita de materia oscura chocaría con algún núcleo atómico en nuestro ADN, produciría una mutación, cambiaría ese núcleo, a lo mejor un átomo de carbono lo cambiaría a nitrógeno o lo que sea, y eso produciría una mutación en nuestro ADN, con lo cual aumenta las probabilidades de producir cáncer. Hay estudios sobre eso, pero bueno, que son ideas así un poco, un poco ida de olla, ¿vale? No hagan mucho caso. Pero bueno, está más fundamentado que, o sea, es más probable que dé cáncer la materia oscura que la Wi-Fi. Eso sí que lo tenemos claro. Chistes de Wi-Fi. Me lo apunto. Entonces, en esta tartita de queso, que no se ve muy bien aquí, podemos ver la distribución de lo que sería el universo. Toda esta parte que muy apropiadamente no se ve sería la materia oscura y esta parte que sí se ve es la materia normal de la que nosotros estamos hechos. Y luego tiene otra característica que es que la llamamos materia oscura fría en el sentido que no es relativista. Quiere decir que, les he dicho que se mueve a 200 kilómetros por segundo, eso lo llamamos baja velocidad, en el sentido que no se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, porque eso es otro tipo de modelo que hubo en su momento, pero que no parece que la materia oscura obedezca a esa distribución. Entonces, bueno, eso es un poco lo que sabemos, que es un poco frustrante porque no sabemos gran cosa, no la hemos detectado, hay experimentos para intentar detectarla, hasta ahora sin éxito, pero en astrofísica y en cosmología, sobre todo, se ve de forma muy clara y muy evidente por una serie de efectos. Hay nueve pruebas diferentes, porque esto ha sido muy controvertido, se empezó a hablar de esto en los años 80 y nadie se lo creía, porque suena un poco a barrer debajo de la alfombra, ¿no? Vale, sí, hay algo que no podemos ver y que no podemos tocar, y bueno, suena a que te estás inventando las cosas. Pero desde entonces se ha ido demostrando que además, hoy en día hay nueve pruebas independientes de la existencia de la materia oscura y además todas esas pruebas dan que es entre el 80 y el 85% de toda la materia, o sea, que convergen también en exactamente cuánta cantidad hay. Y de hecho, es tan importante, precisamente porque hay tanta, que necesitamos tenerla en cuenta en nuestras simulaciones cosmológicas. Si no tenemos materia oscura, las simulaciones no funcionan, sacan un universo que no se parece en nada al universo real. De hecho, no existiríamos, no habría galaxias y no habría estrellas, porque justamente la formación de galaxias y estrellas se produce porque la materia oscura, primero, ha colapsado gravitacionalmente antes y eso ha permitido que luego la materia ordinaria, la materia normal, siga donde está la materia oscura y haga ese colapso. Bueno, por darles una idea, les voy a enseñar una de estas simulaciones cosmológicas. Antes les enseñaba una en la que veíamos un instante de tiempo dado y dábamos un paseo por el universo. Ahora voy a enseñarles una en la que nos fijamos en una región del universo y la vamos a ver evolucionar desde el principio, en el que prácticamente es todo homogéneo. Al principio el universo era muy, muy homogéneo. Y a partir de ese universo homogéneo, por gravedad, se van formando estructuras. Hay que decir que... Bueno, les voy a enseñar primero la simulación y luego les cuento... Esto me lo voy a saltar. Ah, esto es interesante. El modelo cosmológico que tenemos hoy en día se llama Lambda-CDM y CDM son las siglas de materia oscura fría, Cold Dark Matter. Luego el Lambda les contaré de dónde viene. Pero esto es simplemente para dar una idea de lo importante que es la materia oscura a la hora de modelar el cosmos a gran escala. Bueno, a la simulación, a lo que iba. Partimos de un estado homogéneo al principio y luego la cámara está girando, no es que se vayan a... No es que esté... Pero bueno. Según va pasando el tiempo, se va condensando la materia por gravedad, porque donde hay un poquito más de densidad atrae la materia de los alrededores y eso hace que se vaya concentrando más. y vemos cómo se van formando esas estructuras filamentarias de las que les hablaba. Aquí el color representa temperatura. Entonces, vamos viendo que en los nodos empezamos a tener que la temperatura va aumentando como consecuencia de que ahí la materia se condensa, aumenta la presión y es donde terminan formándose las estrellas y la galaxia. Esto es un mapa de temperatura. Entonces, vemos cómo pasa un cierto tiempo, que va indicado aquí, gigaños, son miles de millones de años. Pasados estos 9.000 millones de años, ya tenemos esa estructura de red tridimensional que veíamos en la simulación anterior. Entonces, para que esto ocurra, partimos de una semilla inicial que en el caso del universo, las semillas son fluctuaciones cuánticas sobre el universo original. Ahora estamos cambiando la vista. Empezamos otra vez desde el principio y estamos viendo el colapso, pero ahora lo que vamos a ver es la materia oscura. Estamos viendo el colapso de la materia oscura. Antes estábamos viendo la temperatura. Esto es la materia oscura en la simulación, cómo va formando estas estructuras. Y aquí vamos a hacer un zoom para ver la formación de una galaxia, un disco galáctico. Lo que estamos viendo aquí ahora es gas, densidad de gas. Y vamos viendo cómo donde se forma un grumo, donde hay más densidad, pues por su propia gravedad va atrayendo el material que hay alrededor. Este material se va agregando, se va acumulando y va dando lugar a lo que acabará siendo una galaxia. Ahora cambiamos y lo que estamos viendo son estrellas. Y volvemos otra vez a ver el gas. Estamos viendo diferentes partes, diferentes ingredientes de los que hay en la simulación. En el gas se forman las estrellas y los planetas y la gente como nosotros, que luego hace simulaciones de este tipo de cosas. Entonces, bueno, como digo, esto nos da una idea de cómo se forma una galaxia. Lo que les decía, entonces, partiendo de ese estado inicial totalmente homogéneo, que no es del todo homogéneo, porque hay unas pequeñas fluctuaciones debidas al principio de incertidumbre, mecánica cuántica, no puede haber nada que sea completamente homogéneo, la naturaleza tiene irregularidades a escalas cuánticas, pues esas irregularidades microscópicas son la semilla que acaba dando lugar a lo que es todo el resto del universo. O sea, en nuestra simulación partimos una semilla aleatoria, entonces esa semilla aleatoria nos da lugar a toda esta estructura. La semilla aleatoria del universo nos la pone la mecánica cuántica y es la que hace que se formen esas estructuras. Pero a lo que iba es que la materia oscura es el elemento fundamental en todo este proceso porque es la que guía el colapso de todo lo demás. Allí es donde la materia oscura formaba estos filamentos y estos nodos, ahí es donde luego la materia ordinaria también, por la gravedad, acaba también concentrándose. Bueno, pues esto es muy interesante porque a los que les guste la Guerra de las Galaxias recordarán que esto, esto ya lo dijo Biwan Kenobi, pero nadie le hizo caso, en los años 80, nos habla de la fuerza, que es un campo de energía que nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia y eso justamente es lo que es la materia oscura. Es una, bueno, al decir energía, pero sabemos que energía y materia son equivalentes por la relación de Einstein, de igual a MS cuadrado, y es algo que efectivamente está a nuestro alrededor, nos penetra y mantiene unida la galaxia con su gravedad. Si mañana desapareciera la materia oscura, todas las estrellas saldrían disparadas porque no hay suficiente gravedad en la materia ordinaria para mantener unida la galaxia. La materia oscura es la que mantiene unida la galaxia. Y esto es un poco el resumen de toda esta cuestión. Ahora voy a hablar de la otra parte de la física oscura, de la física tenebrosa, y es la energía oscura. El nombre se parece mucho, pero es una cosa completamente diferente. De hecho, si la materia oscura sabemos, la hemos encontrado porque su gravedad es importante, porque tiene una capacidad de atraer, es una forma, es un ingrediente que nos da gravedad adicional en el universo, la energía oscura es una cosa muy extraña y tiene el efecto totalmente contrario, es un efecto repulsivo. Lo que sabemos de la energía oscura es que es una parte esencial del vacío. O sea, en el espacio vacío hay una forma de energía que tiende a hacer que el espacio se expanda. Y es una densidad muy pequeñita, por eso no se puede medir en laboratorios, pero cuando tú la sumas sobre todo el volumen del universo, resulta que tiene un efecto muy importante. Si utilizamos la relación esta de Einstein para convertir energía en materia y ahora ponemos el grafiquito con todos los ingredientes del universo, pues resulta que toda esta parte azul es la energía oscura. O sea, la energía oscura a día de hoy es el componente mayoritario, el ingrediente mayoritario del universo. Esto sería la materia oscura y este poquito de aquí, un 5% es la materia ordinaria, la materia de la que estamos hechos, los átomos y todo lo que está hecho de átomos. Entonces, si han oído por ahí en los últimos años un titular que se suele repetir mucho, creo que sin estar bien explicado, de que la ciencia solo conoce el 5% del universo, se refiere a esto. No se refieren a que hay, digamos, regiones que no hemos visto, sino se refiere a que la materia de la que estamos hechos es solo el 5% de todo el contenido del universo. Y esto fue un descubrimiento muy, muy reciente. En el año 98 es cuando se establece o cuando realmente se ponen las bases para decir que existe lo que llamamos la energía oscura, ¿por qué descubrimos que el universo está acelerando? Y esto fue muy sorprendente. Supongo que ustedes han oído todos hablar del Big Bang y de que el universo está en expansión, hubo una explosión inicial y el universo está expandiéndose. Bueno, eso es más o menos la imagen canónica que se suele dar, pero en los últimos años hemos descubierto que no solo se está expandiendo, sino que está acelerando. Las galaxias se están separando unas de otras a un ritmo acelerado. La idea sería un poco la siguiente. Hace 14.000 millones de años es cuando comienza el universo. Para tener un poco una referencia, la Tierra tiene unos 4.000 millones de años. O sea, el universo es algo así como tres y pico veces más viejo que la Tierra. Y la idea era que se produce una expansión inicial, no sabemos bien por qué, y que tras esa expansión las galaxias están separándose y que, bueno, poco a poco la gravedad las podría ir frenando o no, no sabemos. Y esa era un poco la duda que había, si la gravedad iba a irla frenando o no. Resulta que no solo no las está frenando, sino que desde hace 5.000 millones de años, o sea, un poquito antes de formarse la Tierra, la expansión del universo ha comenzado a acelerar. Esto fue el Premio Nobel de Física en 2011 que se concedió a los que descubrieron esto, Adam Ries, Brian Smith y Saúl Permuter, que descubrieron independientemente, dos grupos diferentes, descubrieron esta expansión acelerada. Fue tan sorprendente este descubrimiento que ninguno de los grupos lo publicó hasta que se enteraron de los resultados del otro. O sea, estaban cada uno de ellos diciendo, a ver, quita al becario y pone a otro a mirar los datos porque eso está mal. Y después de darle muchas vueltas a los datos, no conseguían entender aquello, hasta que se enteraron que el otro grupo también sacaba los mismos resultados, se pusieron en contacto y decían, oye, ¿a ustedes les sale esto? Sí, a nosotros también. Entonces lo publicaron. Así de sorprendente era la cosa. Bueno, lo de la energía oscura tiene una historia, porque aunque es reciente como descubrimiento observacional, en realidad tiene una historia curiosa, porque con la energía oscura el concepto se remonta a los tiempos de Einstein que en sus ecuaciones del campo gravitatorio ya tuvo que lidiar con este problema. Esta es la ecuación más importante de Einstein. La gente se queda con la de E igual a mc cuadrado, pero esta realmente es la ecuación más genial y más importante del trabajo de Einstein. Esta es la ecuación del campo gravitatorio. Ustedes saben que en relatividad general lo que nos dice es que la gravedad, según la relatividad general, no es realmente una fuerza o no se interpreta como una fuerza, sino como un efecto geométrico. Lo que ocurre es que la materia distorsiona el espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo es afectado por la distribución de materia. Y esta ecuación es la que refleja exactamente cómo ocurre eso. Esto es lo que se llama el tensor de curvatura. Esto nos dice cómo se distorsiona el espacio-tiempo. Esto se llama la métrica, que son derivadas de esto, o sea, es más o menos lo mismo. Y esto es el tensor energía-esfuerzo que nos indica la distribución de materia y energía en el universo. O sea, esto es la materia y esto es la geometría del campo gravitatorio. Inicialmente, esto no estaba. Las ecuaciones de Einstein eran que esto era igual a esto. Lo que pasa es que cuando la gente empezó a trabajar con esto, y en particular hubo una figura muy relevante en cosmología que se llama LeMetre, George LeMetre, era un sacerdote francés, que además era físico y matemático, y fue uno de los personajes que fue capaz de entender mejor las ecuaciones de Einstein y de trabajar con ellas. Y él se dio cuenta de que, según estas ecuaciones, es imposible que el universo sea estático. En aquella época, la idea predominante era que el universo era eterno y era estático, porque sí, porque ha estado siempre ahí. Entonces, ese era un poco el prejuicio prevaleciente en la época. A nadie se le ocurría pensar que el universo podía cambiar, podía haber tenido un origen. Y entonces, LeMetre llegó a la conclusión, analizando las ecuaciones de Einstein, de que o bien el universo estaba expandiéndose, o bien estaba colapsando sobre sí mismo. Y esto, bueno, fue una sacudida. Einstein no se lo creía al principio, tuvieron una discusión bastante interesante históricamente. Y de hecho, por cierto, él acaba de anunciar la Unión Astronómica Internacional que van a hacer una votación para proponer cambiar el nombre de la ley de Hubble. La ley de Hubble es esta que dice que las galaxias se alejan unas de otras y que se alejan más rápido cuanto más lejos estén. Pues proponen cambiar la ley de Hubble a la ley de Hubble-Lemetre para reconocer el trabajo de este hombre. Entonces, en fin, se ve que les gustó lo de Plutón, quitarle la categoría de planeta a Plutón y ahora han decidido que vamos a cambiar más cosas. Bueno, la cuestión es que en los tiempos de Einstein esto era muy raro. Entonces, Einstein dijo, bueno, como esto no puede ser, voy a añadir este término aquí, que es un término repulsivo que se opone a la gravedad para que el universo pueda estar, mantenerse estático. Y este término, aquí aparece esta landa que es lo que llamamos la constante cosmológica. Es una constante que él puso ahí para que el universo estuviera fijo y fuera inmutable y eterno. Lo que pasa es que luego, poquitos años más tarde, pues Havel y Lemaitre también, pero bueno, canónicamente dice que Havel descubrió que el universo no era estático, sino que estaba en expansión. Y entonces, pues Einstein dijo, ah, pues me equivoqué, no hacía falta poner la constante cosmológica y la quitó de sus ecuaciones, rectificó. Es una cosa que a veces hace la gente y que yo creo que demuestra la alta categoría científica de una figura como Albert Einstein, el ser capaz de decir, ah, pues me equivoqué esto, no tenía que estar aquí y la quitó. Y en los libros de historia y en los libros de, bueno, los libros de física, hasta hace diez años, las ecuaciones de Einstein aparecían sin este término de aquí, sino simplemente esta parte igual a esta otra. Lo que pasa es que esta expansión acelerada nos ha hecho recuperarla porque hemos visto que el universo se comporta exactamente como si tuviera este término de constante cosmológica, con lo cual la hemos recuperado, ahora escribimos así las ecuaciones y pues se parece que hasta cuando se equivocaba este hombre tenía razón. Es muy importante porque esta constante cosmológica que es un elemento clave para entender el universo, es lo que identificamos hoy como la energía oscura, es una propiedad del propio espacio. Lo interpretamos como que el espacio vacío tiene esta propiedad, es parte de las ecuaciones del campo gravitatorio que nos describen cómo se curva y cómo se forma el espacio. y es muy importante y además su importancia va aumentando a lo largo de la vida del universo y de hecho es lo que va a determinar al final cómo va a terminar el universo. El universo va a tener un final, igual que tuvo un principio y ese final va a depender mucho de lo que haga la energía oscura. si es como pensamos, si es una constante cosmológica, el universo va a terminar con una muerte fría, es decir, una situación en la que todo se irá expandiendo y enfriando hasta que ya no quede energía, las estrellas se apaguen y todo acabe colapsando en forma de agujeros negros esparcidos por todo el universo. Pero hay otras posibilidades si no es exactamente una constante y es lo que se está intentando ahora determinar. Si realmente es una constante o puede ser que varíe con el tiempo, si a lo mejor era más débil al principio y es más fuerte ahora, ese tipo de cosas es lo que se está intentando determinar. Porque si tuviera un poquito de variación podría ocurrir este final que es el que a mí me gusta, es el final en el cual domina la energía oscura y entonces lo que ocurre es que la aceleración, la expansión del universo se va acelerando cada vez más con el paso del tiempo hasta que llega un momento que no solo las galaxias se separan unas de otras sino que también las estrellas comienzan a separarse y luego llega un momento en que los planetas se separen de las estrellas y luego los planetas se romperán en pedazos que se irán separando y luego cada uno de esos pedazos se irá rompiendo más y ese proceso es exponencialmente acelerado y irá ocurriendo cada vez más rápido hasta que las moléculas se rompan, los átomos, las partículas elementales, los protones y los electrones también terminarán rompiéndose y este final es lo que se conoce como el Big Rip de una expansión infinita en un tiempo finito. a mí me gusta tiene un toque dramático mucho mejor que lo de la muerte fría lo encuentro un poco soso yo creo que el universo se merece un final más apoteósico climático. Bueno, entonces a la hora de estudiar todo este tipo de cosas que les he estado contando toda la física tenebrosa como les digo la gente usa mucho Python y sobre todo lo utilizamos todo lo que tiene que ver con lo que llamamos el number crunching o sea el usar superordenadores con miles de procesadores para hacer todas estas simulaciones cosmológicas y demás normalmente se suele hacer con códigos escritos en C o sí, en Fortran. Tengo que decirles de todas formas que hay versiones más modernas de Fortran yo no sé si están pensando en el Fortran 77 pero bueno hay también Fortran más actualizados que tienen estructuras dinámicas que tienen orientación a objetos que tienen bueno, vale en fin tampoco tampoco hace falta justificar mucho y entonces la gente lo que suele hacer es manipular todos estos datos utilizando Python porque al final te encuentras con terabytes de información que de alguna forma tienes que extraer de ahí la información que tú quieres sacar y ese proceso de extraer información es lo que se suele hacer en Python les voy a poner un ejemplo un poco más sencillo en vez de irnos a una simulación cosmológica vamos a ir a una simulación galáctica ahora hay un satélite que se llama Gaia de la Agencia Espacial Europea que va a o que está en el proceso de determinar y mapear con muchísima precisión posiciones y velocidades de mil millones de estrellas vale este satélite va a ser mil millones de estrellas va a producir petabytes de información que está produciendo ya de hecho existe la misión tiene un toolkit en Python que se llama PyGaia que puede usar la gente para bajarse los datos y para trabajar con ellos y bueno por ejemplo mi colega Pedro Palacio en el Instituto de Astrofísica trabaja con estas simulaciones trabaja con PyGaia y él hace sus propios códigos para hacer cosas como esta que no sé muy bien lo que son pero son tienen colores y bueno aquí hay un paper donde lo explica se trata de comparar ciertos parámetros estadísticos que obtiene de las observaciones de Gaia con los que él saca de sus simulaciones las simulaciones como les digo están hechas en otros lenguajes pero todo este tipo de comparaciones se hacen luego con Python si se quieren entretener un poco les puedo enseñar un vídeo de este esto es un vídeo de una simulación similar a las que usa Pedro Palacio en el que vamos a ver un choque de dos galaxias que es muy interesante porque las galaxias son sobre todo gas y polvo y estrellas pero las estrellas están muy lejos unas de otras con lo cual cuando las galaxias chocan realmente no chocan las estrellas no chocan nada sino que pasan a través como si fueran enjambres pasan a través unas de otras pero la gravedad mutua hace que acaben como en este caso distorsionando y fusionándose y además estos puntitos azules que ven son formación de nuevas estrellas que se producen por las inestabilidades gravitatorias en el gas hacen que el gas colapse y forme estrellas nuevas y de estas estrellas nuevas muchas de ellas son estrellas masivas azules que viven muy poco tiempo y explotan como supernovas por eso verán también destellitos de vez en cuando que son estrellas explotando esto va a ocurrir dentro de 4.000 millones de años con nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda que no sé si les suena M31 se puede ver a simple vista y es el objeto más lejano que se puede ver a simple vista pero es muy débil es un manchurroncito pero dentro de 4.000 millones de años la veremos mucho más grande en el tema de simulaciones cosmológicas pues también mi compañero Marcos Pellejero se dedica a trabajar con simulaciones como las que les enseñaba y usan estos kits en Python como bueno les decía este módulo para hacer supercomputación en BodyKit los utilizan para extraer de las simulaciones estos parámetros observacionales como funciones de correlación y ese tipo de cosas que luego se comparan con las observaciones y es lo que nos indica si vamos por buen camino o no entonces tanto Marcos como Pedro son estudiantes de doctorado por cierto en el instituto muy rápidamente otro de los grandes misterios del universo es la búsqueda de civilizaciones extraterrestres existen otros seres por ahí se me va a notar otra vez la edad al poner aquí un fotograma de la película Contact pero es que es un clásico o sea si no han visto Contact tienen que verlo que va precisamente de todo este problema está basado en un libro también de Carl Sagan una novela y bueno a todo esto se le llama Aseti es la sigla en inglés de búsqueda de inteligencia extraterrestre es un tema que estuvo muy de moda en los años 60 y 70 luego decayó porque esta muchacha estuvo escuchando un montón de tiempo y no no consiguió encontrar marcianitos pero últimamente el interés ha resurgido en este tema gracias a los avances en detección de exoplanetas misiones como la misión espacial Kepler de la NASA y otras ahora se acaba de lanzar la misión espacial TESS hemos detectado más de 4.000 planetas en torno a otras estrellas y estamos construyendo una nueva generación de super telescopios como el James Webb el telescopio espacial James Webb y otros telescopios de 30 y 40 metros de diámetro que van a permitir hacer una cosa super chula que es que por primera vez vamos a poder analizar la composición química de las atmósferas de estos planetas en otras estrellas y entonces eso significa que podremos detectar biomarcadores vamos a poder encontrar vamos a poder averiguar si en alguno de esos planetas existen moléculas en la atmósfera que indiquen la presencia de vida estos se llaman biomarcadores y somos una generación muy afortunada porque la gente que trabaja en esto está convencida de que en las próximas décadas en los próximos 10 15 años vamos a encontrar vida en otros planetas y esto son esto son palabras mayores a mí me parece muy flipante yo no sé ustedes pero es como una de esas preguntas clásicas de la humanidad de dos mil años preguntándonos por esta cuestión y a lo largo de nuestra vida probablemente vamos a poder vamos a poder responder a esa pregunta es increíble pero bueno una cosa es encontrar vida que serán probablemente bichitos plantas este tipo de cosas y otra cosa muy diferente es encontrar inteligencia encontrar civilizaciones eso es mucho más complicado entonces para eso hay otras ideas que se están intentando poner en práctica y por ejemplo esto es un artículo mío de hace unos pocos meses que se está hablando mucho ahora en el campo que es bueno una propuesta más para buscar inteligencia en el universo hay muchas cosas que se han propuesto y esta idea en particular tiene una peculiaridad que es que es la primera vez que se basa en tecnología que nosotros que nosotros tenemos se trata de buscar satélites geoestacionarios una población de satélites geoestacionarios en torno a otros planetas en este artículo hice una serie de simulaciones en las que me preguntaba cuánto sería la densidad de estos satélites que rodean a un planeta que necesitaríamos para que pudiéramos detectarlos desde la tierra y entonces bueno los números son los que son pero la idea es que cuando un planeta transita por delante de su estrella cuando pasa por delante de su estrella tapa un poquito de la luz de la estrella la gracia es que toda esta nube de satélites a su alrededor también añaden un poquito más de digamos de este efecto lo tapan un poquito más entonces esto es algo que nos puede permitir detectar si tenemos suerte si en algún planeta da la casualidad de que hay algo de este tipo podríamos intentar detectarlo entonces la gracia la razón por la que lo saco aquí es que creo que es el primer paper que se hace en mi instituto en el que todo está hecho en Python desde las exacto entonces pero no será no será el último y creo que sobre todo como digo la gente joven viene empujando fuerte entonces desde todo desde el modelo las simulaciones de las curvas de luz que esperamos obtener todo eso está hecho en Python el único comentario que tengo es que cuando luego vas esto es el párrafo de agradecimiento normalmente al final de un paper se ponen los agradecimientos en los que dan las gracias a quien te ha dado el dinero y tal pues tienes que ponerte a hacer todos los agradecimientos de cada módulo que has usado al final se convierte en un tocho bastante grande estaría bien a lo mejor igual esto es algo que se podría hablar dentro de la comunidad de Python definir algún tipo de referencia estándar que uno pueda decir doy las gracias a la comunidad Python porque puede usar estos módulos y no tener que estar citando cada uno independientemente pero bueno en fin que agradezco mucho a toda esta gente todo el curro que han hecho para que gente como yo podamos hacer este tipo de trabajos y no solo gente como yo justo la semana pasada estuve en una reunión en Houston de una reunión que convocaba la NASA este Technosignatures Workshop porque la NASA va a empezar a financiar proyectos para este tipo de cosas además quieren ver cómo se pueden usar sus misiones espaciales para hacer este tipo de búsquedas y allí pues estuvimos la gente que nos interesan estos temas hablando de qué tipo de cosas se pueden hacer y les aseguro que hubo bastante presencia de Python en esa reunión por ejemplo aquí les pongo algunas de las transparencias que tuve tenía a mano el teléfono y las pude sacar esto es no sé muy bien se llama Blimpi es un paquete hecho por la gente del proyecto Breakthrough Listen que es uno de los grandes proyectos SETI ahora mismo y ellos tienen un repositorio de GitHub con todos los códigos que utilizan y en particular ese paquete que ellos han desarrollado para el análisis de datos de radiotelescopios esto es muy interesante no sé si conocen el Frontier Development Lab es un laboratorio del Instituto SETI que se dedican a hacer avances en inteligencia artificial y lo que hacen es que cada año seleccionan unos poquitos proyectos de cualquier cosa de por ejemplo uno de ellos era sobre detección de moléculas en planetas o sobre cómo rovers planetarios pueden orientarse sin tener GPS lo que hacen es que juntan a un joven doctor en áreas de inteligencia artificial con un doctor joven en alguna área de astrofísica para hacer un proyecto breve de algo así como un año de duración en el cual se desarrolla una técnica de inteligencia artificial para ese problema entonces por ejemplo este me llamó mucho la atención se trata de una herramienta que hace que un rover de estos que van por Marte estos robotitos que van por ahí por Marte puedan saber dónde están sin tener GPS y la idea es que con los mapas de alta definición el rover puede ver y decir bueno esto es un cráter ahí hay una montaña y por aquí hay un valle pues esto tiene que ser este sitio en el mapa que al final es lo que hacemos nosotros cuando miramos un mapa decimos aquí hay un árbol aquí hay un río y aquí hay no sé qué pues que aprendan a hacer este tipo de cosas sería muy útil y en fin pues ya nada concluyo simplemente con que el universo está lleno de misterios me he empeñado en usar explícitamente esta palabra de misterios porque nos la están robando los de en fin los magufos ¿vale? la gente no se conoce el término magufo viene de quiero reivindicar la palabra misterio porque hay misterios legítimos que son muy chulos y lo del chupacabras y tal está bien pero a mí me parece que esto esto es mucho más interesante ¿no? a la gente que realmente le interesan los misterios de verdad y sobre todo les quiero animar en el sentido de que hay mucha demanda para en fin que creo que sería muy bueno la interdisciplinariedad siempre es algo muy bueno en ciencia espero haberles dado una visión en la que les haya quedado claro que sobre todo en física y en astrofísica es muy importante la programación y todas las herramientas que ustedes desarrollan y también creo que a la inversa creo que las empresas que hacen innovación tecnológica les puede interesar perfiles de gente bueno no como yo que estoy un poco mayor pero la gente joven que empieza a trabajar en las cosas de física de astrofísica creo que son perfiles muy interesantes porque aunque a lo mejor sean un poquito chapuzas a la hora de hacer sus programas son gente que pueden aprender y sobre todo están acostumbrados a aprender cosas nuevas y creo que eso es un valor importante muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.